Hola a todos, yo soy Red. Um... Hola a todos, yo soy Red. Y hoy vamos a hablar de las nuevas iniciativas que los desarrolladores están implementando en Sky. Así es, vamos a hablar de los nuevos artículos rediseñados. Por cierto, en cajito de descripción te dejo enlaces a mi Insta, Twitch y Discord. Este es un tema que ha traído bastantes opiniones entre los jugadores. Entonces, entiendo la postura de las personas que creen que estos artículos no son necesarios, ya que ¿por qué rediseñar un artículo ya existente cuando simplemente podrían traer artículos nuevos? Las razones por las cuales Sky está haciendo esto pueden ser diversas. Este video son meras especulaciones. Pienso que parte del problema es que no entendemos las posibles intenciones ocultas de los desarrolladores. Y una de las cuales es que los regalos definitivos regresen. Como ya saben, el comprar el pase nos da acceso a artículos exclusivos de las temporadas. Al paso de los meses, y a veces años, estos artículos vuelven a estar disponibles y pueden comprarse con velas. Con excepción de los regalos definitivos, que son los que nos vende el espíritu de las misiones. Una vez terminada la temporada, es imposible obtener estos artículos. Siento que es una manera de dar cierto incentivo a la gente que compra los pases. Es como, ok, tú estás pagando por el pase. Tienes acceso temprano a estos artículos que posteriormente regresarán y serán gratuitos. Pero, los artículos definitivos no. Esos serán sólo tuyos. Los artículos definitivos son una manera de darle más valor a comprar el pase. Sería injusto que todos los artículos del pase fueran, después de un tiempo, gratuitos. Entiendo el descontento de algunos jugadores al preguntarse ¿Por qué das gratis algo por lo cual yo tuve que pagar dinero? Pero, por otro lado, también es injusto que los jugadores nuevos no puedan tener acceso a artículos pasados. Ellos no tienen la culpa de haber descubierto el juego tarde. Es feo negarles esa posibilidad. A mi parecer, los rediseños son una manera de complacer a ambas partes. A los nuevos jugadores, al darles un artículo parecido al de la temporada que no pudieron jugar. Y a los veteranos, al no quitarles la exclusividad en los artículos y que permanezca la ventaja de haber jugado la temporada en su momento. Yo considero que es bueno que regresen los artículos definitivos rediseñados. Ya que muchos de los jugadores que estuvieron en las primeras temporadas, pues la mayoría de ellos ya ni siquiera juegan Sky. Es muy raro encontrarse con jugadores que tengan los regalos definitivos de esas temporadas. Y es triste el que ya nadie pueda disfrutar de usar esos artículos. Ok, no solamente están rediseñando los artículos definitivos. También están haciendo nuevos diseños de artículos como la guitarra o la mandolina. Algunos jugadores dicen, ¿por qué voy a pagar dinero por algo que puedo conseguir gratuitamente? Y eso es cierto. Muchos van a preferir mejor esperarse al viajero. Aunque todos sabemos que los viajeros pueden tardar meses o incluso hasta un año en volver. Tal vez algunos jugadores no quieren esperar tanto o tal vez simplemente quieren específicamente el diseño que está en tienda. Que nos den esta posibilidad es algo bueno. No me sorprendería que en un futuro haya una versión gratuita y de paga para muchos artículos. Me siento positiva respecto a los artículos rediseñados, pero sí pienso que esta idea puede ser mal ejecutada. Sería malo que los desarrolladores entraran en una zona de confort donde prefieren rediseñar en lugar de crear algo nuevo. Como lo hicieron en el caso de la mochila. Que sí, entiendo que la mochila va enfocada a los artículos usados en los espacios compartidos. Pero son muchos artículos que vienen con la mochila y no dejo de pensar que en parte fue algo que surgió para ahorrarse el diseñar el artículo en la espalda. Podrían, aunque sea, sacar mochilas de diferentes colores. Estas son solo algunas suposiciones que estoy haciendo a futuro. Quién sabe qué vaya a pasar. Ciertamente con la llegada de la tienda las posibilidades están aumentando. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les parece una buena idea que estén rediseñando algunos artículos? Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad.